Y sigue sonando el poder de la mixteca, la tremenda ovación. Y chaparrita de mi vida, que ganas tenía de verte, como era la consentida, naciste para quererme, culpa tiene mis haches. De haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, de haberte querido tanto. Música La vecina de allá enfrente, tiene su panadería, a los casados les vende, y a los solteros les fría. Mi culpa tiene mis haches, de haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, de haberte querido tanto. Música Ya cumpliste los quince años Y no me da tu hermosura La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura, culpa tiene mis haches, de haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, de haberte querido tanto. Música 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 Música